Una plaga de zancudos más grande de lo normal comenzó a invadir colonias del sur de la ciudad, donde algunos pudieron ser captados en video para evidenciar su existencia y pedirle a las autoridades de salud atender este problema. Y es que desde la semana pasada que llovió durante la noche y la mañana del miércoles, benefició la proliferación del mosquito, afectando más a las colonias cercanas al arroyo El Coyote como Benito Juárez, Infonavit, Issste, Fraccionamiento, Río Bravo, Vista Hermosa, Valle Real, Bonanza, entre algunas otras, aunque se desconoce si este mosquito es portador del virus dengue, zika o chikunguya, lo que es un hecho es su tamaño, además de grandes ronchas que deja la piel después de picar. Por su parte, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Óscar González Arrambide, pidió a la ciudadanía a limpiar los patios de cacharros. Esta temporada de calor que se avecina, se está pronosticando un año seco, de poca lluvia, que nos ayuden mucho, por favor, en sus casas a no tener los recipientes con agua, que si no la están usando, que volteen ese recipiente, que no tengan esos cúmulos de agua ahí para que no haya la producción de mosquito que año con año lo estamos teniendo. Entonces, traten de mantener un patio limpio, que eso nos va a beneficiar a nosotros dentro de las acciones que la Secretaría de Salud hace con la ciudadanía, pero sí necesitamos el apoyo de ellos para poder solventar esa situación del dengue, del chikungunya y del zika.